Florencio Varela es un municipio al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el cono urbano bonaerense que fue fundado en 1891, vecino de Quilmes a 30 kilómetros de la estación de trenes de Constitución. Para quienes no conocen, la estación queda muy cerca al famoso pintoresco Puerto Madero y es un punto central en la conexión de toda la metrópolis de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En 1935, un grupo de amigos y abogados fundaron un club y no se les ocurrió mejor idea que elegir uno de los peores nombres de clubes de fútbol del planeta. Club Deportivo y Social, Defensa y Justicia. ¿Por qué semejante idea? Bueno, la leyenda dice que fue porque eran abogados y querían hacer alusión a su profesión. El último fundador vivo desmintió la leyenda diciendo que fue por una casualidad. Hasta el año 1977 no era un club de fútbol ni deportivo, era más bien un club social a donde se jugaba las bochas, a las cartas y al billar. En ese año decidieron armar un equipo de fútbol y afiliarse a la AFA, aprobación que consiguieron el día 20 de diciembre del 77. Y ya afiliados pudieron debutar en la quinta división del fútbol argentino, que la llamamos de Primera D, en marzo de 1978. ¿Se acuerdan de la estación Constitución? Bueno, en el año 82 ascienden a Primera C y asumen como presidente Eduardo López, que también era presidente en la compañía de transporte responsable por hacer el camino de Constitución a Florencio Varela, la famosa línea 148. La compañía comenzó a patrocinar al club y por este motivo se cambió el modelo de camiseta original, que era azul oscuro, para una combinación de verde y amarillo. En 1985 se consagró campeón de la C ascendiendo a la Primera B. Recordemos que la Primera B es la Tercera División, en la cual solo jugó una única temporada, ya que consiguió nuevamente ascender a la Segunda División del Fútbol Argentino, que la llamamos de B Nacional. En toda su historia, Defensa y Justicia solo descendió de categoría una única vez, y fue en el año 93 cuando volvió a Tercera División. Pocos años después, en el 97, volvió a subir al Nacional B, división en la que se asentó y permaneció durante 17 años hasta ascender a la Primera División en 2014, de la mano del técnico Diego Poca. ¡Fuerza! ¡Brayal, sí, Brian! ¡Gol! ¡Se acaba, se acaba y se acabó! ¡Y se acabó! ¡Por primera vez en su historia! ¡Sí, por primera vez en su historia! ¡Defensa y Justicia, el equipo de Coca jugará en la Primera División del Fútbol Argentino! Defensa y Justicia, popularmente conocido como el Halicón de Varela, tuvo su noche épica en 2006, cuando jugó la promoción para evitar descender nuevamente a la Tercera División contra Deportivo Morón. En el partido de ida, terminó 1-1 y bastaba empatar para seguir en el Nacional B. ¡Y vas! ¡Centro al área! Empezó ganando y todo parecía muy tranquilo, pero todavía en el primer tiempo, el gallito de Morón se lo dio vuelta 2-1. ¡Gol! Necesitando empatar el partido, el arquero, sin ningún tipo de defensa, se comió el 1-3 y el partido parecía líquido. Pero sobre el final vendría la justicia. Y bueno, es imposible no hacer juegos de palabras con este nombre. En el minuto 46 del segundo tiempo, con este cabezazo, el partido se ponía 2-3 y soñaban con el milagro. ¡Gol! En el minuto 49, llega el Miralles, digo el milagro, hecho por Ezequiel Miralles. ¡Qué tiro libre! ¡Uy qué tiro libre! ¡Uy qué tiro libre! Si usted tiene problemas de salud, si es fácilmente impresionable, no mire esta jugada. Con este espectacular tiro libre, empató el partido 3-3 y defensa defendió su lugar en el Nacional B. ¡Miralles! Y si entra esta, es la última. El estadio en silencio. ¡Va Miralles! Al arco, pibe, al arco. ¡Miralles, Miralles, Miralles! ¡Gol! 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 Con defensa y justicia, sí, lo hizo Miralles! ¡A los 50 minutos, señoras y señores! En sus años en Primera División, el Halcón de Varela se destacó por conseguir muy buenos resultados, pero principalmente por jugar muy bien al fútbol. Ganó partidos importantes, clasificó para 4 sudamericanas y una libertadores. En el año 2017, eliminó nada más y nada menos que al San Pablo en su propio estadio, el Morumbí, en Brasil. Y bueno, vos dirás, ya sé, le dicen el Halcón, por Silvestre Estalón, por esa película de los años 80 que se llamaba El Halcón, por la superación, por no desistir nunca, por desafiar a los gigantes... No, era por el Bondi. Sí, la empresa que patrocinó a defensa y hizo cambiar los colores de la camiseta, para verde y amarillo, Sí, la del Bondi, la de la línea 148. Se llamaba El Halcón S.A. Y bueno, sin el glamour de Hollywood, pasó a ser conocido como el Halcón de Varela por causa del Bondi. Pero los de Varela, con valentía y buen fútbol, después de 6 años en Primera, consiguiendo grandes resultados, llegó su primer título, y es Internacional. En enero del 2021, con el histórico y emblemático goleador Hernán Crespo, como técnico del equipo, Por verlos a ellos adentro de la cancha y que ellos disfruten el juego y no pierdan lo que los llevó hasta acá. Le ganó la final a Lanús de la Copa Sudamericana y se consagró campeón internacional por la primera vez en su historia. Pero no terminó ahí. Esto es solo el comienzo. Tres meses después, el 14 de abril, le ganó la Recopa Sudamericana a uno de los poderosos equipos del continente, al Palmeiras, campeón de los Libertadores 2020, que le había ganado nada menos y nada más que al Santos de Pelé. En tierras brasileñas y con Sebastián Becacese como técnico, el Halcón, con coraje, con superación y buen fútbol, derribó a un gigante brasileño. Sí, puede ser que su apodo no sea por Silvestre Estalón y el glamour de Hollywood, pero desde la humilde localidad de Varela y para el mundo, surgió un halcón que va por más. ¡Porque este año de varela, de varela! ¡Nadie loco! ¡Nadie loco! ¡Nadie loco! ¡Nadie loco! ¡Nadie loco!